¡Mitaheli! Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando Y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça Ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojar la teta ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Geló, geló Geló Sonido de C факnesota Denar de bo otro como sonaime Sonido de CLEY Ay da ¿En dónde están les casas? Sí, 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 sí Ni escaway Gracias por ver el video.